Dialogar sobre inclusión es uno de los retos de la educación de hoy. Atender la diversidad es un trabajo de toda la comunidad educativa, es inspirar el cambio y es lo que justamente impulsa este profesor y jefe del programa de administración de empresas, Jorge Alirio Ortiz Bríñez. Y esta silla de rueda es un medio de transporte. Sus manos todos los días lo empujan hasta llegar a la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi nombre es Jorge Alirio Ortiz Bríñez, soy administrador de empresas, con magíster en administración, con énfasis en negocios internacionales. En la actualidad soy el jefe del programa de administración de empresas de la Universidad Cooperativa en la sede Ibagué. Mi situación en la silla de ruedas fue hace 35 años. Yo trabajaba con el ICA y viven un accidente de tránsito viniendo de Cajamarca para la ciudad de Ibagué. Tuve ese percance y desde esa fecha, desde 1981, estoy en la silla de ruedas. Pero la vida me ha dado tantas oportunidades, entre ellas mi Dios, me ha dado la oportunidad de poder llegar a convertirme en maestro y a la vez jefe del programa de aquí de la institución. Sus alumnos, profesores y administrativos a su cargo lo admiran por tener una excelente memoria. Se acuerda de todos los detalles de la clase y de los informes que tiene que rendir en la parte administrativa de la universidad. Nadie se aburre cuando departen con él. Logra atraer la atención con su conversación amena y divertida. Desde el 16 de octubre de 1995, vengo vinculado a la universidad y esto para mí ha sido parte de mi vida y son los momentos que realmente a uno lo hacen cada vez más grande y para la universidad poder desarrollar mis actividades en la medida en que me las encargan y pues considero que el programa desde esa época para acá ha sufrido diferentes cambios y todo para el bien de la comunidad. Hay momentos en que necesita colaboración. Cuando recorre las calles de la ciudad, su esposa lo acompaña día a día de camino a la universidad. En la universidad, pues a la fecha no tengo ningún inconveniente para mi movilidad. Llego a los salones, llego a las oficinas con facilidad. Por cuanto acá en el edificio tenemos los ascensores, hay facilidad de movilizarme con las diferentes rampas que se han construido para tenerlas en cuenta, no solo para mí, sino para otras personas que de una u otra manera asisten aquí a la universidad. Los baños, pues están de tal manera dotados para las personas con cierto tipo de limitación como es el caso mío y esto pues hace que la universidad esté pensando en que nosotros también podemos desarrollar ciertas actividades para la universidad y para la sociedad. Como dice el jefe de Programa de Administración de Empresas y profesor Jorge Alirio Ortiz Bríñez, el mayor obstáculo está en la mente de las personas y él es un ejemplo claro de superación para toda una comunidad con algún tipo de discapacidad. El equipo de trabajo que tengo en el programa son profesores que para ellos Jorge Alirio se ha convertido en un líder. Yo soy una persona más, siempre actúo como si no tuviera ninguna limitación y esto para mí es muy importante. Yo siempre les inculco que en la vida uno tiene tropiezos pero hay que salir adelante. Hay un término que es importante analizarlo y es la discriminación. Nosotros como tal nos hemos convertido en personas que podemos desarrollar nuestras actividades mejor que cualquier persona que tiene sus movimientos completos y realmente cada uno de nosotros en la medida en que podamos mostrar nuestras habilidades para ir de un lado a otro, para poder compartir con los demás y si no lo hacemos pues ahí es cuando nosotros nos convertimos en un elemento de discriminación pero yo considero que eso no es así porque en la medida en que nosotros podamos aportar al desarrollo de la sociedad, al desarrollo de la región, yo creo que nosotros estamos aportándole mucho y podemos demostrar que nosotros sí estamos aptos para poder vivir y convivir con los demás. Yo sueño con un país en paz, primero que todo, en un país incluyente y donde ojalá que la ciudadanía tomara cierto tipo de actitudes que contribuyan al mejoramiento de la movilidad en las mismas ciudades.